Hola amigos de canal Dariparro, nuevamente con ustedes, esta vez por los motivos de fiesta navideña vamos a preparar un rico enrollado de cerdo con queso y tocino, es una receta super sencilla muy fácil que les comparto para que lo hagan rapidísimo para la noche buena muy bien, para los barrios vamos a requerir los siguientes ingredientes muy bien amigos, los ingredientes que requerimos para este rico enrolladito de chancho son 700 gramos, tengo acá dos pedazos de 700 gramos estoy usando pierna de chancho, para este caso se puede usar lomo de chancho que es lo más ideal, esta vez estoy usando pierna de chancho porque ya lo prepare entonces ya lo fileteé y ya lo he abierto, lo he estirado y me ha quedado como ven en pantalla cada trozo aproximadamente peso a 750 gramos acá tenemos el queso Eda, estoy usando aproximadamente entre 10 y 12 láminas acá tengo tocino, igual, este tocino de aproximadamente 12 centímetros de largo por un ancho de 2 centímetros y medio más o menos, estoy usando unas 15 tiritas tengo pimienta, sal, eso es al gusto y pabilo para amarrar a nuestro enrollado muy bien, con estos ingredientes super básicos vamos a preparar nuestro rico enrolladito de chancho y lo primero que vamos a hacer, va a hacer salpimentar nuestro chanchito y esto, como les digo, es al gusto echarlo a la sal muy bien, ahora vamos a poner las tilitas de tocino luego procedemos a poner nuestras láminas de piso listo y ahora lo que vamos a proceder va a ser a darle el respectivo enrollado y ahora procedemos a enrollar bien y ahora con unas tiras del pavilo procedemos a amarrar nuestro enrollado una vez que hemos terminado de amarrar nuestro rollo y lo voy a salpimentar por fuera echamos nuestra sal como les digo este es un platito muy sencillo lo más simple posible estamos haciendo le damos vueltas salpimentamos y procedemos con el siguiente rollo de la misma manera aquí tenemos nuestros dos rollos ya listos salpimentados y amarraditos con nuestro pavilo nuestro horno ya está precalentando por 20 minutos a 180 grados y luego vamos a poner nuestro rollo previamente voy a taparlo con papel aluminio esto va a estar tapado dentro del horno por aproximadamente media hora luego de media hora voy a retirar el papel aluminio y luego vamos a dejar que siga en el horno por espacio de aproximadamente 45 minutos más o sea en total una hora y cuarto le vamos a dar a nuestros rollos para luego al final ponerlo por 5 minutos al grill ese es todo el proceso que se va a hacer no hay nada complicado y eso va a depender de acuerdo al tamaño de su horno la capacidad que tenga su horno muy bien vamos a proceder a tapar y luego vamos a llevar al horno muy bien amigos una vez que retiré del horno nuestro rico enrollado nos queda tal cual lo ven en pantalla los tiempos de cocción que le dije fueron tal cual aproximadamente una hora y cuarto a la media hora le sacamos el papel aluminio con el que habíamos cubierto y luego al final le dimos 10 minutos en el grill eso fue todo lo que hicimos y ahora nos lo vamos a emplatar para presentarle como nos quedó acá una vez que ya lo hemos servido estamos presentando para ustedes este delicioso enrollado de cerdo o de chancho como les dije este enrollado lo hice de pierna pueden hacerlo del horno me ha quedado super jugoso con los tiempos de cocción que les dije eso depende del horno de ustedes ustedes tienen que conocer a su horno para que les pueda salir tal cual lo ven en pantalla es una receta muy sencillísima fácil para salir del oscuro no es nada complicado y como ven tiene una presencia bastante aceptable como para presentarlo en la cena de noche buena lo estamos adornando con unos racimos de uva y coronando con su ciruelita esto lo vamos a acompañar con unas recetas de ensalada tenemos la ensalada de papa, ensalada de fideos y ensalada de fruta fresca ustedes lo pueden balancear para que no sea demasiado como le llaman a veces uno come demasiadas calorías para evitar subir unos gramos en esta noche hay que matizarlo con unas ensaladitas muy amigos no olviden de suscribirse en su canal datipar y seguirnos en nuestra página de facebook como Comida Peruana by Datipar también estamos subiendo los platos que preparamos en instagram y así para que compartan ustedes y podamos seguir trabajando mayor cantidad de platos muy amigos y conmigo será hasta la próxima